Tiempo sabroso. ¡Partida! ¡Salieron! ¡Se fueron! Madan Canalú a la delantera. Ataca Funtango por dentro. Y Carmen Egein también. Está dominando rápidamente Madan Canalú. Le está poniendo la velocidad a la carrera. Madan Canalú está despegando en punta. Atacando para... Ahora se abre mucho Madan Canalú. Funtango presiona por dentro. En el tercero viene la Tucumana. En el cuarto lugar está metiéndose Guayana Girl. Luego anda King Donde Putty. Después se está corriendo el ejemplar Ossie Champagne. Quedando en los últimos lugares. Blom Mike Kisses. Y en el último lugar se queda Carmen Egein. 27-2 en los primeros 400 metros. Y está Madan Canalú peleando la delantera con la Tucumana. Domina Madan Canalú. La Tucumana avanza desde el segundo. Funtango lejos en el tercer lugar. Luego King Donde Putty. Enseguida trata de meterse Guayana Girl. Con el ejemplar Blom Mike Kisses. Y también Ossie Champagne. Carmen Egein está en el último lugar. Está dominando la situación Madan Canalú. Repíteme el parcial para el 855-4. Con Madan Canalú dominando. En el segundo la Tucumana. Que viene contra Madan Canalú. En el tercero lejos. King Donde Putty. Y también está bastante retirada. Funtango y más lejos aún Blue Mike Kisses. Madan Canalú está adelante. Intenta despegar. Madan Canalú intenta irse en 82-2 para 1300 metros. Cuando viene que el giro de la última curva dominando la situación Madan Canalú. Madan Canalú adelante. Viene que el giro de la última curva. Entra en la recta final. Madan Canalú se va. Se va Madan Canalú. Madan Canalú se va. Atacando desde el segundo lugar. Viene la Tucumana. Mucho sol que nos impide ver más. Y luego Blue Mike Kisses. Volando en los últimos metros. Pero está dominando Madan Canalú. A la carga la Tucumana con Blue Mike Kisses. Pero está dominando Madan Canalú. A la carga Blue Mike Kisses. Pasando. Ganó Blue Mike Kisses. En el segundo Madan Canalú. Luego Carmen Gagein. La Tucumana. Guaya Lager. King Donde Putty. Funtango. Onsu Champan. En el último lugar. Gracias.